Saludos y bienvenidos una vez más a tu canal favorito MLB Recuerdo. Cuando comenzó la temporada del 2021, Félix Bautista era un lanzador de 25 años empezando. El año con clase alta a Verdeen. Nunca había lanzado en dicho nivel y solamente tenía 38 partidos de experiencia como pitcher profesional. Dos años después, a sus 27 años, Bautista es uno de los cerradores más dominantes de grandes ligas. El derecho de los Orioles, que mide 6 pies y 8 pulgadas de altura y pesa 285 libras, está usando su recta de cuatro costuras para abrumar a los bateadores y una devastadora recta de los dedos separados para engañarlos. La campaña de revelación de Bautista en el 2022 fue impresionante. Su comienzo esta temporada ha sido mejor, por lo que el dominicano fue reconocido como el relevista del mes de la Liga Americana por su desempeño en el mes de abril. Es muy emocionante, dijo Bautista, muchas emociones poder recibir este premio. Y es maravilloso ver que mi trabajo esté dando frutos. No sorprende ver a Bautista teniendo éxito en grandes ligas. En el 2021 brilló en tres niveles de liga menores, lo cual lo puso en el radar del equipo grande de cara a la temporada del 2022, cuando fue incluido en el roster para el día inaugural. Una vez que Baltimore envió al boricua Jorge López a Minnesota en la fecha límite de cambios la pasada temporada, Bautista era la opción obvia para ser el nuevo cerrador de los Orioles, luego de haber fungido como preparador de mesa. En los últimos dos meses de la temporada del 2022, tuvo 12 rescates en 13 oportunidades. De sus 20 presentaciones, 15 en blanco y solamente permitió más de una carrera en una. Ocasión. Bautista ha mantenido ese nivel en el 2022, dejando promedio de carreras limpias de 1. 84 en 15 juegos y yéndose de 9-7 en oportunidades de rescate. La recta de cuatro costuras de Bautista promedia 99.1 mph y ha alcanzado las 101.9 mph. Ha tirado 16 rectas con velocidades por encima de 101 y tiene una tasa de Swinson. Blanco de 65.2% con su recta de los dedos separados. Los equipos que cuentan con relevistas con ese tipo de arsenal para las entradas finales. Quieren que esos lanzadores lancen lo más posible. Es por eso que el manager Brandon Ide le dio la bola a Bautista en 14 de los primeros 27. Juegos del equipo. Pero Ide tampoco quiere usar lo demás, por lo que Bautista no lanzó ni el domingo, en Detroit, el lunes, día libre, o el martes, en Kansas City. De su parte, Bautista quiere lanzar lo más posible, ya que ha luchado por este momento. Por gran parte de su vida. De vez en cuando pienso en eso y digo, wow, hace unos años estaba en clase A, expresó. Bautista. Y ahora estoy muy satisfecho de estar aquí finalmente. Si te gusta el video no olvides suscríbete y dejarnos tu comentarios.